Comenzamos los deportes cuando son las 5 y media de la tarde Pesadilla para Fernando Alonso en el último test de Montmelo El McLaren ha tenido varios fallos eléctricos que han provocado dos banderas rojas Al quedar separado dentro del teazado, unos problemas persistentes en estas dos semanas de test Keylon Navas ha asistido esta mañana a un acto de sus nuevas botas, la salida 6-17 en la caja mágica El Tico contestó a varias preguntas y comentó lo siguiente Vamos a luchar cada competición hasta el final, tenemos que trabajar con humildad Quedan muchos partidos y la competición es bastante difícil Jan Basket, los merengues ganaron ayer en la Euroliga, Alestia Roja, 98-68 Con un primer cuarto perfecto para los de la capital de España Y la Liga que nos dejó esta mañana en la capital de Turia a un empate a uno entre Valencia y Sporting de Gijón Y esta tarde en Bálaga, los boquerones se midirán a la vez a eso de las 6 y media Pero hoy también los nazaríes se enfrentarán al Atlético en el Estadio Nuevo Los Cármenes a las 9-4 Ahora mismo en juego el Sevilla 1-Leganés 1 Bueno, nos despedimos de este avance informativo No olvides seguirnos en arroba n2-baja tv Adiós No olvides seguirnos There΄2 No olvides seguirnos en arroba n2-baja tv